A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 16 de mayo del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este periodo de tiempo. Y no olviden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente, les damos la bienvenida a nuestros recorridos técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa seis semanas en por de la oferta. Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 1,470 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría ubicada en los 1,643 puntos. Este nivel que se configura en este marco de tiempo. En su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de soporte técnico ubicado en los 38,000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 45,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá elaborando velas tipo Doji, soporte técnico semanal ubicado en los 47,000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 55,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo permanece la tendencia bajista. La acción de la BBC con una zona de soporte semanal ubicada en los 9,000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 10,200 pesos. En su periodo semanal se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Celsia sin muchos cambios en su panorama técnico, soporte semanal demarcado en los 4,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 4,600 pesos. En este marco de tiempo continúa la estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria que ya completa 4 semanas en puerta de la oferta, soporte semanal ubicado en los 5,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 6,000 pesos. En este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Canacol con una zona de soporte cercana a los 8,500 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 10,500 pesos. En este periodo de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 27,300 pesos, la parte inferior de este nivel y una resistencia técnica cercana a los 30,600 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Importante que se mantengan niveles superiores a los 27,300 pesos. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte semanal ubicado en los 3,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los 3,660 pesos. En su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción de ETB elaborando una vela con sombra de piso, muy cerca a su zona de soporte ubicada en los 169 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 180 pesos. En este marco de tiempo se conserva el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de soporte ubicada en los 2,300 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 2,600 pesos. En este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Olívar con una zona de soporte semanal demarcada en los 80,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 95,300 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción del Grupo Vargas Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, resistencia técnica semanal ubicada en los 14,700 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 13,500 pesos. En este marco de tiempo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Surordinaria, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en los 48,000 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte técnico ubicado en los 37,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Por su parte, la acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte semanal demarcado en los 20,000 pesos, que es la parte inferior de su estructura, y una zona de resistencia técnica cercana a los 25,000 pesos. En su marco de tiempo semanal se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de Mineros, que rompe su zona de soporte demarcada en los 3,000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 2,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 3,300 pesos. En este marco de tiempo semanal se conserva la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte semanal ubicado en los 45,000 pesos, y como el activo se conserva en máximos históricos, aún no presenta niveles de resistencia técnico. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte semanal ubicado en los 800 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 900 pesos. En este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría estructurando una formación tipo PBS, soporte semanal ubicado en los 35,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 41,100 pesos. En su periodo semanal, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte semanal ubicado en los 3,500 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 4,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un nivel de soporte semanal ubicado en los 22,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 25,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, se conserva la estructura alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, elaborando velas tipo P11, soporte técnico semanal ubicado en los 30,500 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 35,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En su periodo semanal, se conserva una estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de soporte semanal demarcado en los 8,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 9,500 pesos. En este marco de tiempo, se conserva la estructura lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que sigue conservando esta zona de los 21,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 24,000 pesos. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento alcista. Continuamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción de Promigas, soporte ubicado en los 6,400 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 7,000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 7,500 pesos. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. Finalizamos este recorrido técnico con la acción de Terpel, soporte ubicado en los 8,300 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 10,000 pesos. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico